Te dan este turno, hasta que llegue este turno, ese sonido que se escuchó desde los turnos. Se me cayó el casco. Es que imprimieron mi licencia dos veces. Una por... y ven. No sirve para nada. ¿Qué tal familia? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar más o menos, o les voy a platicar y explicar, a acompañarme, a un emplacamiento de placas. Un emplacamiento de placas. Ay no, es que ahorita estaba medio... enfadado ya porque son muchos trámites. Emplacamiento de vehículo, de moto, de carro y de todo eso. Ahorita estoy esperando, están revisando mis documentos ya. Y para explicarles lo que se tiene que hacer para poder emplacar tu vehículo, tu moto. Y en un futuro yo voy a emplacar hasta la bici. Estoy aquí en la Secretaría de Movilidad, Tránsito antes llamado, de aquí de Tepic, Nayarit. Para... Para hacer el pago, pues ya creo que estamos en los últimos. Primero tienes que llegar a revisión de tu vehículo, traer tu vehículo. Si es nuevo 100%, si es usado, venir a que lo revisen sí o sí. Ahorita les platico más porque siento que aquí no... Se me quedan viendo porque estoy grabando. Y de hecho lo estoy grabando aquí abajito, pero aquí está en Secretaría de Movilidad. Aquí se ve. Estoy emplacando un vehículo, una motocicleta, así que pues... Para que también ustedes sepan cómo se tiene que hacer y lo que se tienen que atener al hacer esto. Así que... Ahorita les explico. Les sigo platicando un poquito, a ver si me entienden. Primero tienes que... El primer paso es traer tu vehículo. Lo van a verificar, el número de serie, el número de motor. Esos números que tiene el vehículo registrado ahí, calcado en algunas partes. De ahí, para ese trámite vas a ocupar la factura original del vehículo, si ya está pagado totalmente. Al estar pagado ya, te piden la factura original. En la factura original te van a verificar y te van a sellar. De ese sello vas a pasar a otro oficino, a FATS. De ahí te mandan a FATS. De ahí te sellen con el FATS. Del sello del FATS tienes que regresar para que te den una hojita, una hojita verde se le dice. La hojita verde también te la sellan y te la firman una persona que está encargada en verificación. En la verificación. Y de ahí ya tienes que ir otra vez con otra persona, otro departamento que están al lado literalmente, está una persona sentada y al lado está otra persona que es otro departamento. Y esa persona, yo digo que verificas mi nombre de serie, tu nombre y todo, en fiscalía, para que no haya ningún problema de que te hayan robado el coche o que sea robado o algún problema o delitos. Después de eso vas a esperar, que verifiquen, te piden, bueno a mí me pidieron mi identificación para verificar que seas tú, no sé si está el nombre de ti, el vehículo, pues para checar que sea lo correcto. Ahí esperé como unos 30 minutos, es enfadoso. Y era ahí, literalmente a uno o dos, como dos metros estaba sentada otra persona y ahí me mandan. Era ahí infracciones, algo así. En el transcurso de cada paso se van quedando copias. Vas a ocupar copias de la factura original, la original y dos copias me dijeron. Pero te recomiendo que si vas a hacer eso, saques, no sé, la original y sácale unos 4 o 5 copias. Yo eso hice, pagué de copias como 50 pesos. Traigo la mochila llena de papeles. Y ya de ahí, en infracciones van a verificarte, nada más te van a poner como otro sellito, otro firmito, otro puntito, no sé. Y ya de ahí, te mandan a otro edificio, aquí en tránsito, si eres de Tepic vas a saber dónde es. Otro edificio, aquí al lado, luego luego caminas. Y aquí te revisan, hay unas personas afuera del edificio que te revisan los documentos. Al revisar los documentos te van a decir, no, pues ocupas copia de la INE, copia del comprobante de domicilio. Y todos los demás papeles que te pidieron en los demás pasos o trámites. Ya te los acomodan y te lo dicen, nada, pues pasas al lugar de información, al departamento de información, algo así. Y luego te reciben aquí unas personas, te dan un turno y en el turno te esperas. Y aquí te marca el turno como que si vas al banco. Aquí hay unas pantallas y te dan este turno, hasta que diga este turno, ese sonido que se escuchó de los turnos. Y ya de ahí, te piden tus papeles, todos los papeles que te acomodaban acá afuera. Y ya, eso es, estamos alrededor de cajas, ahí dice el nombre de cada, aquí, el nombre de cada, de cada trámite. Y ya ahorita están verificando y me van a, yo digo que me están haciendo ahorita, ya los recibo. Ya hice todos esos pasos que les estoy platicando. Estoy aprovechando porque es mucho tiempo y estoy esperando, se espera pues. La verdad está un poco tedioso esto. Más que nada por eso hay muchas motos, muchos carros que nada más lo emplacan una vez o que nunca los emplacan. Las motos es más común por este show, de que tienes que venir con tiempo, con paciencia y pues dispuesto a que te manden de aquí para allá. Y así, a mí me ha tocado que una vez me estresé muchísimo, me enfadé porque una copia de este y otra copia de este, ta, 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 ta. Este, porque son más trámites cuando es compra-venta, cuando es cambio de propietario, cuando es baja de vehículo. Son más trámites y es mucho más tiempo, así que te recomiendo que te vengas con tiempo y con paciencia. Y ahorita, pues, estoy esperando a que me hablen. Parece ser que ya. Ahorita lo veo. Bueno, ya pagué, ya vengo aquí saliendo. Ahí está el sellito de Secretaría de Movilidad. Ya vengo aquí saliendo. Después de que le dije que ya me tocaba, sí me hablaron y me dijeron. Pues nada más que ahorita voy a entregar, voy a preguntar otros trámites y pues ya me dieron una placa. Bueno, no una placa, es como un distintivo de placa porque ahorita no tienen láminas, algo así me comentaron. Pero ya hice el pago. Después de donde estaba esperando, te dan documentación y te dicen cuánto vas a pagar. Después vas a otra caja donde ahí revisen todos los documentos y se quedan todos los documentos. Así que por eso te digo que saques copias y tengas facturas originales porque todos se quedan. Y de ahí ya te esperas 10, 15 minutos, te registran todo y te dicen cuánto vas a pagar. Bueno, ya el recibo ya dice. Apagas ahí en caja y te dan un recibo de Secretaría de Movilidad. Y de ahí ese recibo pasas a otra caja, otra ventanilla y en la ventanilla te hacen la entrega de tu tarjeta de circulación y de tu placa. En dado caso de que sí tengan, pues te dan tus placas. Ahorita no tienen placa supuestamente, nada más me dieron una calca. Yo ocupo sacarle más copias para que no se me haga fea. Y la ocupo, la ocupas de cuidar porque si no, no te van a dar tu placa real. Así que ahorita les platico más. Es un poco más tedioso y mucha plática, pero para que estén un poco más informados de la actualidad, de la vialidad en México. Y ya, por fin. Por fin terminé. Ya estoy sudadísimo de... Desde las 12 hasta ahorita son las 4.15 más o menos de la tarde. Pero ya. Es que hice... Les platico. Hice otro trámite que saqué la licencia. No la renové, no. Es que tenía de chofer, pero saqué la licencia de... De motociclista. Y ahí también hubo un show. Ahí duré como una hora esperando, pero que el sistema y que no sabían cómo ponerle y eso. Ahorita que estoy en estacionamiento de... Se me cayó el casco. Estoy en estacionamiento de... ¿Escucharon? ¿Escucharon? Igual se me quedé callado. Es que venía enojada, ¿no, muchacha? Porque duramos ratito esperando y por la mala capacitación de las personas que no saben manejar el sistema. A lo que yo me di cuenta es que imprimieron mi licencia dos veces. Una porque salió mal, no sé por qué. Yo no es lo que alcancé a ver porque estábamos en distancia, obviamente. Y otra... Este... Porque el número de serie de la licencia... No, de la tarjeta, no sé, no tengo idea. Pero ya, ya, todo bien. Les termino platicando lo que es el trámite. Al momento, ya les platiqué lo de las placas. Ahora, si ocupas sacar una licencia, ocupas... Aquí en el estado de Nayarit, no sé si sea así en todos los demás estados de la República Mexicana. Ocupas la copia de tu identificación y una copia del comprobante de domicilio. Si sale ahí la curva en tu copia. Yo digo que sí, porque me preguntó ese muchacho y me saqué de onda. Dije... En tu INE viene... Viene tu curva. Y yo le dije... Sí, pues digo que vienen todos mis datos. Y a mí dice... Ah, bueno, con eso. Por eso les digo. También me hizo que me confundiera. Pero les digo, esas dos cosas... Pues pagar, obviamente. Lo que más les importa es que pagues. Esperas a que te tomen los datos, el registro, tu huella, si vas a donar órganos, tal, tal, tal. Y ya hacen el registro. Te dan tus papeles y te toman una foto. A ver, entregas los papeles de nuevo y ya ellos se quedan los papeles y esperas a que te impriman tu tarjeta, tu licencia ya. Con todo y tu foto y todo. Así que, pues, es un show, es un relajo. Aquí estoy en estacionamiento. Tránsito. Pero espero que... Que ahí un poquito mi explicación les haya funcionado. Si tienen alguna duda, yo les puedo ayudar. Me manden un mensajito en Instagram. Y yo les apoyo. Pero ocupas eso. Más que nada. Así que, pues, es muy tedioso, pero uno tiene que venirse preparado mentalmente a esto. Así que, pues, ya quedó. Gracias por acompañarme. Y yo creo que voy a finalizar aquí el video. Espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos en otro video. Espero que se la pasen bien. Saludos. Bueno, familia. Vine a micar la calca de la placa. Que me dijeron que tenía que micarla y sacarle copias para utilizarla por mientras que me llegue la placa de verdad. Y... Sí. Se me cayó la moto cuando estaba... La moto, la del casco, perdón. Cuando estaba ahí. Y ven. No sirve para nada. Menos digo casco de itálica. Así que mejor... Voy a comprar uno. Pero si van a comprar moto... Mejor prepárense. Ahorren un poquito más para comprar un buen casco. Porque es importante. Se cayó de una altura de un metro, un poquito menos. Es... No se dañó. Nada más es como que la pintura. Pero de todos modos, está cabrón. Pero bueno. Me dicen si... Esta es la Universidad Autónoma de Nayarit. Me dicen si quieren un video de las universidades de aquí en Nayarit. Por si les interesa. Para que... Hay una explicadita o algo. Hay tres que son muy populares. Y son de las que más estudiantes tienen aquí en el estado. Sí, familia. Ahora sí voy a finalizar el video. Porque hace rato lo finalicé. Pero les mostré lo que... El otro pedazo de la micada de las placas. Pero si tienen alguna duda de lo que los pueda ayudar. Ya saben. Ahí está en mi Instagram para que me manden mensajito. Y con gusto. Así que nos vemos en otro video. Saludos.